¿Cómo están mi gente? Hoy estamos en un nuevo video y bueno mi gente, primer video del año y ver lo que tenemos aquí atrás Con nuevos aros, eso no lo han visto ustedes en el canal, pero bueno, como lo vieron en el título, hoy vamos para un car meet Pero no vamos en el onda, sino vienen por mi ahorita, entonces ahorita les estaré grabando en que nos vamos a ir Y espero que disfruten el video, recuerden darle like, compartirlo, recuerden seguirme a mi Instagram, Farid Segura Y ir a seguir a mi marca de ropa, forwardwear Y ya va llegando nuestro Uber Black En eso nos vamos a ir hoy, ustedes saben, vamos a ver ¡Mera puñeta! Buenos días, con cara dormido, todo sano Bueno y vamos llegando aquí, vale ahí el copyright Bueno, ya estamos activos, vamos a ver cómo nos bajan Bueno y nos vienen a escoltar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lo hago que se me ha el teléfono y ya atrás! ¡Vamos! Ya estamos ready, ya me subieron al pibrio pero estamos ready, ya llegamos a EPA y ahorita Ya nos vamos, ya nos vamos al evento ahorita, ahi estamos, Makura, Hun, Suzuki Bueno y aqui estamos, vean lo que se ve, los guardas vean como locos, ahi estamos recogiendo los E3 ¿No hay desayunado? ¿Dónde está la hielera? ¿Dónde está la hielera? Bueno ya vamos, vamos a pasar a Mak, esta un poquito lo que se ve, vamos a pasar a comer algo y ya nos vamos para lo que es el MIT, Mak, explíqueme como esta lo del MIT, que es y así Vamos, una colección de útiles para el MIT, descalzo de recursos, correcto, aquí vamos y vamos a pasar a comer Acá no ha vuelto un día para sentir este bicho Bien, ya no andas pronto, vean lo mismo Bueno y ya comimos, ya estamos aquí Ya no, ya casi nos vamos, ya comimos, ya casi nos vamos Este S3, RS3, fresa Má, me hace falta maní, máy Manda huevo, máy, teníamos que traer a maní Má, maní, maní no sabes raro con nosotros Y ahí vamos Má, ese RS3 está fresa, 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 ya está Ya vamos llegando, vamos llegando Ya llegamos No cabrón, ya sabes Ya llegamos al hogar, se ve todo un poco Ahí estamos, ya estamos, ahí está toda la gente Entonces vamos a ver que se va dando en el día Bueno ya llegaron más carros, llegó un Ferrari, un i8 Para el calderón Un poquito más, llegó un i-train con R.O.P. Este BM que está fresa Empezaron a recoger lo que son útiles escolares, ya No es el modo de electric No es el que vamos con todo el equipo Con el team, tuve una suerte Ya sea Prendiendo un suerte No es el vehículo No es el vehículo No, es el vehículo No es el que vamos con este No es el vehículo con chepa y cracking esta hermoso el rap de este item 28 esta diferente esta en la porcheta vea este meme esta hermoso con ese rap bueno es el mismo rap de lo que es del centra 2020 que grabamos, aqui esta el bochito esta esta un bochete 3 AMG ya sale 30 y vale bastante ya un poquito mejor ahi andamos viendo la doble del hombre si quieren un video del camaro se ponen ahi es del hombre entonces esta que será que lo podemos encender? claro vamos a encender este vamos a ver aqui el boton mágico aqui estamos aqui estamos aqui estamos esta muy muy chiva será que en un momento podemos andar en uno de estos? no copyright 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 será que en un futuro nos montamos uno de estos? será que en un futuro nos montamos uno de estos? diganmelo a ustedes si les gusta o no? en un momento ok vamos a manejarlo a ver que ahi 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 esta demasiado bueno demasiado rico el poder el power ahí anda villa villa aqui estamos vamos a ver será que en un momento estos la llave esta fresa me estuche bro entonces vamos a ver pero vamos a seguir viendo a ver que vemos estamos aqui hace el rotillo ya y ya ya van llegando la gente ya están haciendo la pelota 1 de 4 de los nuevos 1 de 4 de competencia 1 de 2 1 de 2 este es el el bolito este bolito esta en Taipava el porche Gt3 ya estamos ya estamos ahorita nos vamos para el otro M3 perdón allí M4 M3 aqui se ve de todo de todo se ve Ahí todos se ve, ya están todos hasta el bus, está bonito, diferente, este lugar está un poco sucio, sí, pero ahí está fresa, les voy a enseñar un poquito el Audi e-tron, un poquito para que vean el rap. Cuando va Jaleas, yo llamándome, el Camaro, Supra, ya me voy, ya voy, ya voy papa, ya ya voy, venga más. ¡Por ahí! ¿Por qué? Sí. ¡Porígito! No, nada, que no frenes. Que no frenes nada. Ahí va Anthony. Cooper. Cooper viene ahí para atrás, se ve Cooper. Todo el mundo grabando. Y ya no le quiere quitar el techo. Vamos. Cooper. Por ahí vamos. Vamos. Por ahí vamos. Los Rossi Pascos, youtuber, ustedes saben. Aquí estamos esperando. Villa, dígame, ¿qué le pareció ser el primer Carmin? No, estuvo bueno. Estuvo vacilado. Ya, vamos a ver. Vamos para el segundo, que es en la ribera de Belén, es cerca de aquí. Vamos a ver cómo nos van. Vamos a ver qué. Ahí, que saben, no viene nada todavía. ¡Uy! Pásate TikTok. ¡Muy bien! Y ya vamos llegando al otro, al otro Mid. Ahí hay varios carritos, vamos a ver qué. Nos llegamos en el AMG. Usted llegó volando. Uy, vea qué lindo está ese Setonga. Setonga. Ahí está el índice Seto. Aquí. Está lindo. Vea ese 370 también. Está más cargado de carrillos acá. Entonces llegamos con toda la tropa, nosotros. Ahí está. Va el GTR. Papi, ya va a mandar mi mail a esos dos. Van el GTR. El mail a el GTR. Y el Supra. Y el Supra. No, no. Claro. El Subaru. Sí, estamos ya. Ahí está. Ahí está uno. Estamos, estamos. Ver los Lancers. Corvette, Supra. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, ya. Ya hagamos. Vea, más onditas. me hace faltar onda me eche con un ven si man un Z este Z esta diferente un Lancer un 370 villa con su tatuaje de constancia Lancer creo que hay un grupo de Lancer Lancer, inmediatos un M2 un M2 un S2000 y Lancer vamos a ir a comprar algo a comer y vean ya andan y ya pusieron carros aquí en la calle directamente y ahora vamos a dar un poquito, ahorita les hago unos tomas en general estamos en la ribera, todo sano y ya vean como nos vemos con este burrito flow youtuber Mazda miatos y demás aquí estamos con el Dreamcar principal mío 370 ya está un 350 370 ya estamos con los miatos en la sombrita un poco se va a la GTTR trate de meterlo ahí querés salir en medio de mi video siempre playo pero ahí se va vamos a meter el RS3 vamos a meter el RS3 está hermoso está hermoso ahí se va el Corvette llegaron dos Skyman a la derecha allá llegaron más BMSM un M3 el M3 y el otro M4 que andamos allá aquí estamos y vean la nave que acaba de llegar Chevinomor una besota una besota un motor data de verdad si peguen un carro nuevo para que vean ahí está ahí andamos ahí andamos el Thai Park está allá está bonita este accidente de carros cada vez este M3 llega y ahí está chivito cada vez llegan carros más cada vez que llegan más carros y más carros entonces vamos a estar grabando esto amigos se van a convertir famosos muertos locos tú sabes ahora están todos sudados también eso está bonito pero y tus amigos se hacen famosos gracias buen Jorjito bien Jorjito y vean los que estamos montados en un M2 y adivinen de quién de Joao se recuerdan de Joao que fue el el del panda el de Londa blanco dos dos y algo Jorjito Jorjito estoy grabando para YouTube diga mande un comentario ahí que una besota pero no aquí estamos ahí vamos a ver si podemos hacerle un pequeño review de lo que como hicimos con el blanco está bonito está diferente cuatro plazas ahí cuidado eso ahí estamos viendo entonces ahí ¿para cuándo YouTube? de una vez póngale fecha a ver si lo tiramos de una entonces ahí vamos a ver esperen el videito es solamente el M2 y vamos nuevamente famoso el bicho díganlo famositico le dicen un Genesis la estrellita ¿qué más también? depende de que lo vengo allá que ya es en la media de la agricultura en la Morghini en la Morghini le vamos a sellar a Copa a la Renata ¿qué es lo que está viendo? es lo que así es como se ve un poquito esto no les había agradado ya mucho pero la frenada de Lamborghini no estaba acuerdo pero si ya están ya están ya no si ¿será que no hacemos uno de esos para el canal? 1.20 1.20 1.20 1.22 1.22 1.25 el M3 creo que es si M3 pero qué lindo acaban ahí 5.26 1.25 como te dice al Pueblo Pop un Pode si estaba hablando para roberta el carro Ahí está este que suene primo sale por ahi trae o no trae escapia y atrás tambien como se llama su canal? bueno estamos en un video mas del canal de farid segura acompáñanos a conocer estos chuzos vamos a adañar del canal ahora c250 amg acompañado de un slk y pues bueno ya vean esa joya un audi rs3 2022 la besota te sabe ay a joao que no se sabe el canal de mi farid segura es que pensé que le habia puesto un nombre de carlos o algo asi que habia modernizado para hacer enganche con la gente mi nombre farid segura recuerden ir a seguir a mi marca de ropa ahora que estamos con joao se sabe estamos atentos y diganle a joao que di que ya toca video con las naves con la actualizacion de garajes ahhh hagale bueno la nueva nave que compre Muchos dirán que es mentira, pero eso es una besota, una AMG, excelente interior, que bonito, muy pronto me habrán montado uno así ¿Cuál es el nombre? ¿Ese color exterior, Farid? Cuéntale a la gente, exterior o interior, exterior, es un azul marino, no sé, ustedes saben que yo comento un poquito lo que veo, lo que sé Usted compra, usted compra lo que le guste, nada más, yo veo que, nada bueno, se ve bonito, interesante, lo compro, nada más de maceratis y ducatis, nada más, eso ya de merced Vamos a ver si se ve bien, Farid, vétase ahí, se ve guapo, ¿qué dice la gente aquí? ¿un poquito más atrás? Tal vez, no, un poquito más, ahí sí, ahí las montas, las que sea Bueno, es el 2025, ahí te voy, no, hermoso, hermoso carro, la verdad, muy bonito, y yo me veo guapo en esto, no tendría problemas de estar soltero Pero, y ya con esto ando acompañada bien aquí, vacilón, está hermoso este Mercedes, color como, ¿qué es esto? Un color lindo, cuatro plazas, es hermoso, la mera pantalla, ya no me quiero bajar, ya no me quiero bajar, ¿qué hago yo hago? Sí, es suyo, es suyo, está en venta, porque el equipo no está en venta Ok, ok, hágale Pásenme las llaves, y me voy, está duro, ah, con un, no, no sé, sí, venga Ve, ya me dieron las llaves, ya me dieron las llaves, ya aquí, ya, me voy, que se agarren ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que le puso? Este tiene motor B10 B10 Es 2000 turbo Tranquilo, este es un canal así, como de vacilón, si se equivoca, sale mejor ¿Qué le puso? ¿Mufla? ¿Borla? ¿Estabas comentando? Le puse dos borlas, pero se las voy a quitar para hacerlo directo, con downpipes Ahorita anda un intake, K&N, no le he hecho repro y va para rap la próxima semana ¿Cuánto anda así stock y cuánto caballaje? Madre, así como está, como 250 Como 250 Pero es muy liviano este carro Se mueve bien, se mueve bien Se mueve rico, sí ¿Será que la noche de Pickle lo vemos o no? Ah, puede ser, sí, sí Puede ser Buena caníbal, todo mordido Ay, suave, copyright Ay, ¿cómo le va el volumen? Ay, Farid no sabe bajarle el volumen a esto Ahí está, ya, ya, ya Ve, mucha, mucha tecnología para Farid ¿Se ve que lo podemos bajar, sí? Sí, dale, dale Oiga, ya, oiga Oiga, con ese sonido me veo más guapo Véame Guapísimo, papi, venga para que la gente lo vea ¿Qué le puso ahí para que suene así, Farid? Explíquelo a la gente Un motor B10 Dos muflas Gorla ¿Qué más era? Un Villa La Pal Un Villa La Pal No, hombre, ya Oiga, ya con eso ya Oiga, Villa La Suerte nunca abandona ¿Y qué suena así? Tírelo, a ver, tírelo Ya, y sí Se cerró solo, mejor Mejor se cerró El aire de la Westgate Vamos a poner algo muy arrebatado Arrebatado dando vuelta en la Jeep Así, así, rápido porque hay copyright Vámonos, vámonos Tírelo Yo creo que es que no tiene internet Así es Papi, un Mercedes no va a tener internet Pétele El aire de la implies Pétele Solas La Qué lindo El órul En el video Aro, papi ¡Skipper, te amamos! Aquí te llevamos el colegio saliendo de lo que es el MIT con quien vamos hay que ir a echar gasolina porque ya no vamos será comer algo no hay binario que pague pero si hay youtube que pague ahorita grabamos el BMI cuando se llace nos desviamos y aquí terminamos el video recuerden ir a seguirnos a nuestros instagrams josevilla y farid segura y ir a seguir a nuestra marca de ropa powerwear no me gusta la publicidad pero que vamos a hacer y si hay alguien que nos quiera patrocinar bloqueador sería genial o llantas también ahora con esta salida entonces ahí se los dejo se vienen videos buenos de gente famosa de costa rica reaccionando a este carro entonces espérenlo ahí espérenlo que se viene algo bomba y suscríbase en denle like y recuerden activar la campanita que hoy tenemos listos 5 videos para tirar así de videos que se vienen entonces ahí se los dejo y y y y y Gracias por ver el video.